vamos a comenzar acá tengo la leche condensada y la leche evaporada yo estoy haciendo media receta porque somos pocos estoy poniendo media lata de leche condensada media lata de leche evaporada y vamos a llevar a que tome un punto acá paciencia no más ya le he estado dando punto y acá una vez que veas el fondo de la olla lo que vamos a hacer es apagar el fuego y yo lo voy a sacar un ratito para que baje un poco la temperatura antes de agregarle nuestras yemas lo he sacado del fuego un ratito y acá le vamos a echar las yemas en forma de hilo mientras vamos batiendo acuérdense que esto acaba es pesar cuando enfríe así que no se preocupen a mí me salieron un par de grumitos porque se me iba cayendo el celular del trípode cuando quería filmar y dejaba de mover pero no se preocupen porque igual esto lo tenemos que colar acá tengo un bowl que va a resistir el calor y un colador de metal si es de plástico tengo que lo que se puede retirar y simplemente colamos y ven acá se quedan partecitas del huevo como les conté en el vídeo crème brûlée la chalaza y se puede ver perfectamente y listo esto ahora yo lo voy a poner en unos vasitos para servirlo yo acá tengo estos vasitos en donde voy a poner mi suspiro esto lo puedes llenar hasta donde tú quieras yo voy a hacer me parece que dos para que estén así bien llenitos y con lo que me sobra voy a hacer uno chiquito mientras estos se van enfriando vamos a ir haciendo el merengue para hacer el merengue este es embarrato merengue italiano que usa oporto yo acá tengo el azúcar y le voy a poner el oporto yo uso este el del viejito y esto lo vamos a llevar a la horna tiene que llegar a lo que se le conoce como punto cinta que es que cuando coges una cuchara y suelta el almíbar no gotea cae simplemente un hilo recto el mío ya rompió hervor está absorbiendo por unos segundos vamos a ir chequeando ya le falta un poco así que voy a prender mi batidora con las claras quiero que vean el almíbar ven ya como cae una y se me cayó la cucharita no la saquen si es que les pasa por favor esto ya está en punto cinta ven como cae así que esto lo vamos a echar al merengue esto acá lo tenemos que echar bien pegado al bowl porque si no si lo pegas mucho a tu globo lo que va a pasar es que no se va a mezclar bien va a salir volando por todo el bowl y no no va a agarrar su merengue y listo ahora eso lo tenemos que batir hasta que el bowl esté un poco más frío al tacto yo ahorita lo toco y está hirviendo y apague mi batidora porque ya salieron los picos no el pico firme que debe tener un merengue mis vasitos ya enfriaron ya tengo mi merengue listo y ahora con una manga yo estoy usando una boquilla estrella si no tienes boquilla no pasa nada lo puedes poner simplemente con una cuchara vamos a ir rellenando nuestras copitas ojo que esta receta en verdad te sale una burrada de merengue así que si no quieren tanto merengue le pueden quitar la cantidad de claras pero ahí yo les voy a dejar igual la descripción cuánto de azúcar van a necesitar en caso quieran hacer menos y ahora lo único que nos queda es espolvorear la canela y ya están listos voy a ver también